Levanto mi voz para elevar al cielo mi canción Y con las aves darte adoración Cada día al salir el sol No importa el color que se dibuje en la vida hoy En la tormenta o la calma Dios Te daré siempre todo el honor Tu mi respirar, mi necesidad por la eternidad Déjame besar tus manos las que los clavos dañaron y adorar Solo tú, solo eres tú Jesús Amante de mi ser, me mostro a tus pies Vengo hoy a darte lo mejor Toma mi corazón, te lo ofrezco Dios Ven y renuévame Ven y transformame Quiero perder mi vida Para ganarte a ti Decidido estoy No importa el tiempo que ocupe hoy Cierro la puerta de mi habitación Y en secreto, te amaré Señor Amor, tu mi respirar, mi necesidad por la eternidad Déjame besar tus manos Déjame besar tus manos las que los clavos dañaron y adorar Solo tú, solo eres tú Jesús Amante de mi ser, me mostro a tus pies Vengo hoy a darte lo mejor Toma mi corazón, te lo ofrezco Dios Ven y renuévame Solo tú, solo eres tú Jesús Amante de mi ser, me mostro a tus pies Vengo hoy a darte lo mejor Vengo hoy a darte lo que soy Toma mi corazón, te lo ofrezco Dios Ven y renuévame Ven y transformame Quiero perder mi vida Para ganarte a ti A mi Señor Y no eres tú Jesús Tuya es la gloria y el alabanza Tuya es la gloria y el poder Solo tú eres tú Y no es tu nombre Jesús Santo, Santo Santo, Santo Santo, eres tú Señor Santo, Santo Recibe la gloria Recibe la honra Santo, 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 santo Santo, santo, yo